Bienvenidos a un nuevo video orden jerárquico. ¿Cuándo aplicamos orden jerárquico? Cuando tengo un ejercicio que tiene varias operaciones, como observamos en los tres modelos. En el orden jerárquico, su nombre lo dice, es un orden para manejar las operaciones y que no me altere un resultado. Si observamos la lupa, primero debemos de realizar divisiones y productos, segundo, sumas y restas. Vamos a identificar en cada uno de ellos los términos. Módelo 1, un término, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordemos que el término me separa la expresión solamente por signo más o signo menos. Si este modelo 1 lo escribimos de otra manera, para visualizarlo tenemos 10 partido 5, bajamos esta expresión, 16 partido 8, bajamos esta expresión, 4 partido 4, bajamos esta expresión y vamos a simplificar. 10 partido 5, 2, bajamos el 4 con su respectivo signo, 16 partido 8, 6, 2, bajamos el menos, menos 2, más 4 partido 4, da 1, menos 1. Términos semejantes, porque la idea es simplificar. 2 positivo, 2 negativo, se cancela, 1 positivo, 1 negativo, se cancela, 4, menos 2, 2, la solución al modelo 1. Analizando el modelo 2, tenemos lo siguiente, vamos a identificar términos, 1, 2, 3, 4 términos, recordemos, primero productos y divisiones, 4 por 5, 20, 3 por 2, 6, 10 dividido, 10 dividido 5, 2, 4 dividido 2, 2, vamos a pegar los signos, aquí viene el menos, aquí viene el más, y aquí viene el menos, simplificando, tenemos, semejantes, 2 positivo, 2 negativo, nos quedaría, 20, menos 6, 14, la solución, al modelo 2. En el modelo 3, vamos a identificar los términos, 1, 2, 3, 4 términos, si este modelo, lo vamos a, resolver como el 1, para visualizar, tenemos 40 partido 5, por 5, más, 6 partido 2, por 3, más 4, menos, 5, por 2, partido 10, tenemos, 40 dividido 5, 8, por 5, 40, que es lo mismo decir, simplifico este 5, este 5, y me quedó, 40, lo que habíamos dicho ahora, 6, partido 2, 3, por 3, 9, me dice que está positivo, más 4, menos, 5, por 2, 10, partido 10, da 1, entonces, vamos a tener, 40, más 9, 49, más 4, 53, menos 1, 52, sería la solución, del modelo, número 3, con esto, hemos terminado, la explicación, de orden jerárquico, espero que te haya quedado claro, compartas el video, suscríbete, regala un like,